La alcaldesa de Marchena, María del Mar Romero Aguilar, ha firmado un convenio de colaboración con las hermandades de nuestro municipio para dotar con una subvención de 1.000 euros a cada una de ellas, tal y como se había estipulado en el presupuesto municipal en vigor durante este ejercicio de 2021. La rúbrica se ha llevado a cabo esta semana con algunas de las entidades y las demás lo harán en sucesivos días cuando sus agendas se lo permitan. Hasta ahora han sido las hermandades del dulce nombre, la caridad, el rocío y la humildad las que han participado en esta firma. En el compromiso de la aprobación del presupuesto municipal para el ejercicio 2021 se aprobó la ayuda directa a nuestras hermandades de Marchena para este año 2021 en cantidad de 1.000 euros por hermandad. En el día de hoy, y por no demorar más la firma del convenio, era muy difícil teneros a todas las hermandades en el mismo acto y por tanto lo vamos a hacer en distintas fechas. Pero bueno, tenemos que agradecer a todas las hermandades la voluntariedad de llevar a cabo este expediente. En el día de hoy nos acompañan la hermandad del dulce nombre, la hermandad de la Santa Caridad, la hermandad del rocío, la hermandad de nuestro señor de la humildad y nuestro presidente del consejo de hermandad y cofradía de Marchena. Nos van a quedar pendientes para firmar en próximos días de la hermandad de la soledad, la hermandad de la querida borriquita, como le decimos, nuestra señora de la palma, la hermandad de la Vera Cruz y nuestra hermandad del Santísimo Cristo de San Pedro y la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno. Por cuestiones de vacaciones y de imposibilidad laboral serán citadas en los próximos días. Se le ha facilitado a todos los hermanos mayores el documento a firmar, se les ha explicado la finalidad, no obstante el ayuntamiento, como hemos dicho, queda a vuestra disposición para cualquier duda durante la ejecución de dicha inversión de gasto. La subvención de hasta mil euros se destinará a gastos corrientes de funcionamiento, esperándose desde el consistorio volver a retomarlas en sucesivos presupuestos municipales. En gasto corriente que la hermandad necesita, queríamos estar desde el punto de vista de compromiso del equipo de gobierno en este año con nuestras hermandades de Marchena, sabiendo que ha sido un año muy duro, muy complicado para vosotras y que esperemos que para el año próximo podamos tener otra mejor cara. Y también esperemos mantener este compromiso presupuestario en futuras ediciones de presupuesto, que, como saben, depende de aprobación plenaria y disponibilidad de recursos. Y especialmente agradecer al presidente del consejo que haya estado también de mano y enlace con vosotros en todos estos días atrás para explicaros también cualquier duda que hayáis tenido. El plazo para justificar dichos gastos y sus facturas estará en vigor hasta finales del próximo mes de enero. Dentro de las competencias que el ayuntamiento tiene y de la normativa que nos rige, las hermandades podrán destinar estos recursos a lo que son estrictamente gastos corrientes de funcionamiento. Hasta el 31 de enero de 2022 podrán, digamos, devengar facturación que podrán imputar a esta subvención, que, lógicamente, es obligación legal justificar el gasto ante la intervención municipal, de manera que la liquidación del expediente sea correcta, porque es requisito necesario para futuras ediciones poder volver a concurrir a nuevas ayudas. Por tanto, es muy sencillo el formato de la subvención, es justificar el gasto en tiempo y forma y cerrar el expediente a cero para, en futuras convocatorias, poder volver a concurrir en prácticamente las mismas formalidades, con la misma documentación, prácticamente, es decir, de la forma más sencilla y más flexible posible, pero dentro de lo que rige la gestión y control del dinero público. Las hermandades se mostraron agradecidas por estos convenios de colaboración, al igual que el propio Consejo, que también ha recibido una ayuda que se ha visto mermada este año, según manifestó la primera edil, para llegar también al resto de hermandades como entidades propias. En nombre de los hermanos mayores y miembros de Junta de Gobierno y del Consejo, darte las gracias por la aportación que hace desde el Ayuntamiento a las hermandades y al Consejo en sí. Nosotros, gracias a vuestra aportación de 4.000 euros, podemos sufragar muchísimos gastos, como es la obra pictórica del cartel anunciador de nuestra Semana Santa, las revistas, los gastos para el tema del pregón, pregonero, corpus, también para la aportación que hacemos a San Sebastián, a nuestro patrón. Gracias a vuestra aportación podemos sufragar muchísimos gastos. Cierto es que el Consejo de Hermandades en esta ocasión ha visto mermado abundantemente su aportación de cara a años atrás, pero ha sido por tener también cabida a las hermandades como entidades propias. Creo que ha sido una buena opción, creo que todos estamos satisfechos de esta decisión, que, como he dicho anteriormente, esperemos que se pueda mantener en ejercicio próximo. Y, sobre todo, yo creo que el deseo de todos los presentes y de los hermanos mayores que hoy no han podido estar, pero que seguro que también es su deseo que el año próximo, cuando llegue, cuando pasemos los Reyes Magos, que es cuando empezamos, digamos, a preparar nuestra Semana Santa, pues las circunstancias de la pandemia nos permitan tener a nuestros titulares y a nuestras señoras en la calle. Así que Dios nos oiga y Dios proveerá.